Genaro sufre de parálisis cerebral infantil a causa de muerte súbita a los nueve días de vida. Lo que estamos pidiendo es, en primer lugar se pidió un botón gástrico en el año 2017, trámite que fue denegado por las autoridades de IOMA y luego se reflotó el trámite, pero aún no lo tienen en el botón gástrico. Recurriremos a la justicia a ser un recurso de amparo, que en realidad no es lo que queremos, queremos que las cosas se solucionen de una manera más rápida.